En el libro los dioses escribieron las cosas malas y buenas que vendrán Un destino por nombre le pusieron y es la ley de un ser más allá No me hicieras en las paredes de un respiro, si es que no estás que seas feliz, no me hicieras En cambio tu respiro me condena, entre penas vivirás No me hicieras en las paredes de un ser más allá No me hicieras en las paredes de un ser más allá Y las buenas conquistaré las cosas que hayan para mí Como pruebas de perdón y pensaré en que me tin de tenés ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!